Yendo por el 81 Se siente el aroma Pa' lo santo Si llegamos por Martí del perdido Me hay de convidar con un quirquincho a las brasas ¡Vámonos! Con la ruta 81 Se escucha una chacadera Y un guerrilla lo acompaña Seguro que por el coro Hay ruta de lima De dragón e hirte un mal papel Con los changos de morillos Tomaremos mucho vino ¿Qué le cuento? Sí, señores, llegando el medio octubre, la bonita era de fiesta, fiesta de la flor camina. En el agosto 81 se escucha una chacarera, el primer inquieto acompaña, seguro que en el piso de ese bombita camina. Los reyes están llegando con sus tiendas en el caos, la bonita era de fiesta, en el desfile lo esperan. La bonita era de fiesta, en el desfile lo esperan, la bonita era de fiesta, en el desfile lo esperan. En el agosto 81 se escucha una chacarera, el primer inquieto acompaña, seguro que en el piso de ese bombita era de fiesta, en el desfile lo esperan.